Varias capturas se han realizado por parte de la Policía Nacional en el municipio, la mayoría de ellas por hurto. En la primera, un hombre fue capturado en flagrancia, al parecer tomando dinero del Santuario San José, la suma de 800 mil pesos que habían donado los feligreses momentos antes de una eucaristía. En otra diligencia fueron sorprendidas tres mujeres que estarían robando en un almacén. Durante los últimos días se han realizado importantes capturas en el municipio, entre ellas una muy relevante en la iglesia municipal, un sujeto que intentó hurtar un dinero que se tenía de las limosnas o de lo que daba la comunidad a la iglesia, fue capturado en flagrancia con 800 mil pesos. En la parte operativa tenemos todos los casos que hemos tenido por hurto en flagrancia, las capturas de tres ciudadanas del municipio, las cuales intentaban hurtar de una entidad de comercio una ropa y fueron capturadas en flagrancia y con videos del mismo local, pudo dar con su paradero y fueron capturadas en flagrancia en el momento que realizaban los hechos. También tenemos una captura por orden judicial. La incautación de un kilo de marihuana y 190 gramos de base de coca también hacen parte de los logros de las autoridades en la localidad. El trabajo operativo que ha realizado permite contrarrestar los delitos que generan inseguridad. Entre ellas una captura en flagrancia por el delito de porte, tráfico y venta de estupefacientes, el hallazgo de 190 gramos de base de coca, de dos libras de marihuana. Durante estas actividades, lastimosamente, tenemos que dar uno de los sujetos que habíamos capturado el mes anterior por el delito de porte ilegal de armas de fuego y que estaba haciendo mensajes alusivos a la organización criminal Clan del Golfo. Ocho días después de ser dejado en libertad, lastimosamente es asesinado, al parecer, por retaliaciones en el barrio Buenos Aires. Nuestro grupo de investigación judicial ya está en el proceso de buscar a los responsables. La Policía Nacional velará por la seguridad en estas fiestas decembrinas, haciendo cumplir los decretos dados para esta época de fin de año. Contamos con un excelente de nuestro ejército nacional en el municipio, los cuales se van a las calles a apoyar a la Policía Nacional para disuadir de cualquier actividad criminal en estos lugares de consumo y venta de bebidas embriagantes. Tenemos un amplio esfuerzo por parte de la Policía Nacional, de un grupo de apoyo que vino al municipio para hacer el cierre, hacer los cierres de los establecimientos, verificar la alta afluencia de turistas, de gente del pueblo, del área rural.